11 títanes ingresan, con pasos de vencedores, y en las gradas estallan, gritos de los ganadores. Para pegueños altivos, con pecho al viento que arde, baliscos potros gallardos, llenan de goles la tarde. El objetivo para peguar, es de todo un pueblo placer, da de pecho, grita el alma, vamos otro campeón. El objetivo para peguar, es de todo un pueblo placer, da de pecho, grita el alma, vamos otro campeón. Un tiro libre certero, en el ángulo derecho, que descoloca al portero, y el triunfo quedó hecho. Todo el estadio se llena, con un pueblo hecho canción, pasos de potro resuenan, en la primera división. El objetivo para peguar, es de todo un pueblo placer, da de pecho, grita el alma, vamos otro campeón. El objetivo para peguar, es de todo un pueblo placer, da de pecho, grita el alma, vamos otro campeón. ¡Vamos otro campeón! ¡Vamos otro campeón!